Ella cree que todo ruido que se hace es comida, que van a dar comida, ya le dieron comida. Ya la comida de la tarde ya se le dio. La comida de la tarde ya se le dio. La comida de la tarde ya se le dio. Están haciendo un techo, un caído a una casa. Ay, que saben que hay un perrito que soltaron ahí. Se ve por allá. Que ellos saben más que uno. Allá están haciendo un... Trabajando un techo que están haciendo en un balcón. Allá está el perrito. Por ahí se ve. Trabajando un techo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y estas son unas fieras que no dejan que nada ni nadie se acerque aquí al patio deja ver a que fecha estamos hoy hoy estamos a 20 de noviembre del 2019 y así está allá va en carrera otra vez persiguiendo una ardilla y así deja ver que horas son las como las 4 de la tarde allá está buscando pelea con las ardillas y está así nublado está como a 50 y tanto la temperatura está frío pero no un frío tan insoportable porque yo estoy afuera así con un suéter nada más y no completo ay el sonido de los pájaros tan lindo estábamos dándole comida a los animales a los perritos para ya más tarde cuando empiezo todavía ya para entrar para adentro a dormir pero todavía no más tardecito yo cociné este es mi menú de hoy pollo con plátano frijoles guisados arroz blanco y aquí tengo caldo de res pues aquí alegrando me la noche son las seis y media de sábado 23 de noviembre y pues aquí alegrando me la nochecita con esas lucecitas y mirando videos de muchas de ustedes en la televisor porque ahí las puedo ver mucho más más grandes y me entretengo mirando los videos de ustedes algunas veces hasta se me olvida dejarle comentario porque de esa manera les dejo saber que pues que mire su video pero si miro muchísimas aunque algunas no les dejo comentarios trato siempre de apoyar y aquí entretenida ahora puse las luces en rojo y aquí la noche así